a los dos canales. Estamos empezando también otra dinámica que nos interesa que ustedes participen. A partir de ayer, como pudieron ver, estamos haciendo una encuesta. Haremos una encuesta diaria y luego al siguiente día daremos el resultado justamente de qué es lo que está pasando, cómo se comportan nuestros baranduleros y qué les gusta o qué no les gusta. La encuesta de ayer aquí en este canal de YouTube fue ¿A quién correrías del programa hoy? Esto por la salida de Roberto Carlo, digo de Roberto Carlo no, de ¿cómo se llama? De Pedro Prieto. Sí. De Pedro Prieto y que en su lugar podría entrar Roberto Carlo. Y que luego dijeron que vienen más, ¿no? Exacto, que van a correr más personas y entonces es Andrea Legarreta, Galilea Montijo o Andy Escalona. ¿Por qué tan poquitas opciones? No, pues me fui hacia las mujeres. A veces no, te falta D, E, E, F, G. Me fui hacia las mujeres, en este caso las mujeres principales del programa y pues miren, el público de nuestra comunidad dice con el 41% que ellos correrían a Andy Escalona. Escalona. El segundo lugar es Andrea Legarreta con el 34% a ella la correrían y el 24% dice que a Galilea Montijo. Es la que se salva de las tres. Ajá. A ver, ¿tú a quién correrías de ellas tres? Si tuviera que decidir yo creo que correría a la Legarreta. A la Legarreta. Yo las correría a las tres y metería puro cara nueva o por lo menos no tan vista en la televisión. Yo correría a toda Televisa, dices tú. A todo el programa. Pues igual y sigue, a lo mejor renovar el programa. A ver, faranduleros, ¿a quién correrían? A ver, desaten, desaten sus comentarios. A las tres dice Mirna González, ¿verdad que sí? A Galilea dicen Dora, a la Escalona dice Quetzal. Ya di mi like, muchas gracias Almita, en tres plataformas. Mira qué fidelidad, gracias. Venga. Guillermito Espinosa dice la Escalona es archimega recontra, talentosísima. ¿Quién? Eh, la Escalona, claro. Escalona, ¿lo dice en sarcasmo o lo dice con verdad? No sé, dice yo correría a todos, dice Carmen Brito. A las tres, dice Paquito Rivera, Fer Choval a las tres. En Facebook, ¿qué decimos en Facebook? A las tres, dice Pedro García. Mejor a Marisol, dice Ricardo. A las tres payasas, dice Jessica Torres. Ah, caray. Ah, caray. Pues mira, va ganando en Escalona. Este, pues una encuesta bastante fuerte, ¿verdad? Pero pues así es al resultado. Dice Esquivel que si todavía existe ese programa o sí, sí existe. Sí. Todas las mañanas que es sarcasmo, dice Guillermo. Que te faltó Marisol, dice Montserrat. Ok. Y de los hombres. Esa es otra encuesta. Esa va a ser otra. Ah, pues esta. No son manancias. Ahí viene la de los. La de los caballeros, a ver a quién corren. Dice, dice Ícaro Castro, yo pondría a Tala, Gloria Calzada y Consuelo Duval en hoy. Bueno, Gloria Calzada ya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Ajá, cuando la época de Adame. Consuelo. Consuelo Duval, creo que también. Ya estuvo. Atala no, jamás. No, Atala no. Pero Atala está en Europa y Atala ya no quiere regresar. Ya muy vistas, aburren, dice Irma Cerón. Yo creo que no le han llegado, ¿no? Al precio. ¿Tú crees que si le hacen una propuesta con dinerito regresa? Pues allá no está trabajando, ¿no? Al menos de lo públicamente no sabemos que esté trabajando. Atala Sarmiento. Exacto. ¿Qué encuesta tan negativa? Dice Moisés Romero, decir que corren a alguien es algo muy feo. Pero es que ellos abren la puerta, Moisés. Es nota. A ver, no, lo que pasa es que ayer se tomó la decisión de que ya van a correr a Pedro Prieto. Es decir, están los cambios a todo lo que da en el programa hoy. Va a haber cambios, ¿no? Se habla de que vienen más recortes de personal y nosotros lanzamos la pregunta. La pregunta es normal, es completamente normal, ¿no? Mira, dice Lisi González, ¿dónde puedo votar en la encuesta? Sí, mira, entras al canal, o sea, en el canal hay una pestaña que dice comunidad y ahí vamos a empezar a poner encuestas y algunas cosas para que ustedes voten. Vaya, la encuesta va a ser diaria y luego vamos a ver el resultado el siguiente día para saber qué votaron ustedes. Pero va a ser en la pestaña de comunidad, así que estén muy atentos porque el transcurso de la tarde se sube la encuesta. Ahí está, mejor quiten ese programa, dice Pisa Pisa.